Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, segunda edición de Unirío TV Noticias, año 2024, como siempre, acercándoles toda la información suscitada en nuestro campus universitario. Si les parece, vamos a comenzar en el día de la fecha con lo acontecido en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, esto es, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas. Allí se organizó un encuentro de inicio de ciclo lectivo, en el que a su vez sirvió también para concientizar acerca del actual contexto de crisis que está viviendo nuestro país. Vamos a escuchar la palabra de la docente responsable del mismo departamento. Estamos haciendo alusión a Ariadna Cantú. La idea general fue inaugurar el ciclo lectivo con una convocatoria a todas y todos los profes y todos y todas las estudiantes de los distintos años de la carrera, para un poco comentar a los que no saben y han transitado recién el primero o están entrando o han transitado solamente un año, cuáles son las fortalezas que tiene esta carrera. Para compartir también premios que han obtenido nuestras y nuestros estudiantes el año pasado en el Espocón, como todos los años, siempre nuestras producciones son premiadas, reciben algún premio. Y también para contar un poco cuál es la realidad crítica que vivimos hoy en las universidades nacionales. Para que sepan de primera plana, de manera directa, con todas y todos los profes acá, cuál es la situación real que están pasando las universidades nacionales. Que entiendan qué es esto del presupuesto, qué significa congelar un presupuesto a valores 20-22 y cuál va a ser efectivamente, si este presupuesto no se incrementa, cuáles pueden ser los destinos de una carrera, además, como la de comunicación, que tiene mucha práctica y que necesita de mucha tecnología, tanto para las clases, como para la investigación, como para la extensión. Entonces, bueno, queríamos hacer este comentario, hacerlo entre todos y todas, que no fuera tan solo un profe hablando en su propia materia, que por supuesto, cada uno y cada una podrá seguir con esta conversación y, de hecho, recibir también las inquietudes y las opiniones de las y los estudiantes. Pero bueno, nos parecía importante que lo hiciéramos todas y todos juntos. Hay mucha incertidumbre para este 2024, sobre todo para planificar actividades teóricos, prácticos. Sí, yo creo que, como dicen los jóvenes hoy, todos fingimos un poco de demencia para poder seguir, ¿no? Porque nos sentamos a armar el cronograma de la materia en la que estoy yo, con otra compañera, a planificarlo de manera distinta, porque ahora ya es parte también de las licenciaturas nuevas y entonces tenemos que cambiar algunas cosas. Nos sentamos ahí, hicimos el cronograma hasta junio y dijimos, pero bueno, esto no sabemos hasta dónde llega, ¿no? Y en qué condiciones llega, porque sí, a lo mejor podemos funcionar a media luz, pero digo, eso no es funcionamiento, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la educación de calidad, no tiene nada que ver con la investigación que hacen los docentes y las docentes que sirve después para llevar esos conocimientos a la práctica docente, la vinculación que tenemos con el entorno, que se va a ver reducida. Entonces, digo, sí, es muy preocupante, porque además tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es el presupuesto asignado hoy. Ahí estaba entonces la palabra de Arianna Cantú, docente titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Humanas. Vamos a escuchar ahora también los conceptos de un estudiante, estamos hablando de Christian Neil. Ver a tanta gente ingresante que se haya sumado a participar, me parece que es crucial. Así, ellos que empiezan a ser los protagonistas, si se quiere, de todo este paso por la universidad, pueden escuchar las diversas voces, las distintas opiniones, saber que están todos los profesores juntos. Eso me pareció muy interesante, si estaban dispersos, pero están todos los profesores de las tres carreras, de las dos especialidades del plan viejo, me pareció algo muy crucial, para que sepan que estamos todos comprometidos y que todos peleamos en el mismo sentido. Ustedes como estudiantes, ¿qué mensaje vinieron a darles a quienes están empezando este año? El mensaje primordial es el acompañamiento, acompañarlos en el transcurso de la universidad, saber que todo esto no viene del cielo, sino que es algo que es muy importante, digamos, saber que es de todos, al ser de todos, todos tenemos que cuidarlo, y hoy más que nunca, en el contexto tan complicado en el que estamos, resulta crucial, bueno, que sepan cuál es la situación actual, ¿no? Cuáles son los problemas que tenemos, que tiene toda la universidad, bueno, justamente, propiamente, hablando nosotros de nuestro departamento, el departamento de comunicación, y para que sepan que estamos dispuestos, uno, para que ellos escuchen lo que pasa, y también nosotros dispuestos a escuchar cualquier inquietud, cualquier duda que tengan sobre cualquier aspecto de la universidad y sobre lo que está pasando en el día a día. Y dar a conocer que hay espacios de participación, de reflexión, que se pueden estar uniendo. Exacto, hay muchos espacios, por ejemplo, está el espacio de la Asamblea Estudiantil, donde somos estudiantes, bueno, de comunicación, que nos reunimos para debatir sobre lo que pasa, sobre algunas cuestiones estructurales de la carrera, como por ejemplo, las cargas horarias, como por ejemplo la distribución de las materias, los espacios que tenemos, que son muy limitados, y ahora al ser tres carreras nuevas, cada vez nos estamos quedando más apretados. Tenemos el cubo, que son aproximadamente 20 computadores, y ahora son como 200 ingresantes, así que imaginate los problemas que va a haber ahí para organizarse. Pero bueno, justamente es eso, ¿no? Que un espacio es la Asamblea, también tenemos páginas de Instagram, donde lo que buscamos es, una, que ellos conozcan lo que es la carrera, brindarles el apoyo necesario, y bueno, y también saber que cualquier duda que tengan, justamente entre todos nos podemos ayudar. Compartíamos entonces ambos testimonios, el de estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Cristian Neal, y Ariadna Cantú, como responsable del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Lo dicho anteriormente, además de oficiar el encuentro como inicio de ciclo lectivo, y conocerse las caras, tanto docentes y alumnos del Departamento, ofició también como un ámbito de concientización y reflexión acerca de lo que va a ser este ciclo lectivo, por cierto, bastante complejo y difícil durante todo el año 2024. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información de la Facultad de Ciencias Humanas, nos vamos a ir a la Facultad de Ciencias Económicas, vamos a hablar con Valentín Caglieri, estudiante del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, acerca de charlas y networking, potenciar el emprendedurismo y desarrollo personal en los jóvenes. Escuchamos. El jueves 21 de marzo estamos organizando una charla de 14 a 20 horas, que es una tarde de charlas, nosotros le decimos así, tarde de charlas EPE. Emprendedurismo, desarrollo personal y por último, hablando sobre estas dos temáticas, van a tener una epifanía, pero una epifanía sin una connotación religiosa, sino un despertar, un clic que le hacen sobre estas dos temáticas, de la parte del emprendedurismo y de la parte del desarrollo personal, que entre las dos también tienen una relación. La charla, como dije, son de 14 a 20 horas y van a ser cuatro charlas. Van a ser dos en un principio, arrancaremos a las 14.30, 14 y algo, después una introducción con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y después a la mitad del evento vamos a hacer un break, donde va a haber cosas para consumir ahí dentro del aula y por último una parte de networking, que es una parte donde entre los distintos miembros, los oyentes, van a estar interactuando entre sí para generar redes de contacto, charlar y conocerse entre ese tipo de personas que participan de esas charlas. ¿Quiénes van a estar justamente conduciendo estos debates, estas charlas? ¿Quiénes van a ser los disertantes que participan? Los disertantes son Luis Bazán Palacios, que es un gestor de empresas, después tenemos a Teresa Cañete, que es gerente de desarrollo de Bio4, Juan Cruz Fernández, que está, lidera Holy Groups, también ha sido representante de Giancarlos, ya está en Show Match, tiene mucha experiencia y está Nicolás Grupe, que es conferencista y coach e influencer también en Instagram. ¿Por qué es importante hablar de emprendedorismo y desarrollo personal entre los jóvenes? Bueno, la parte del desarrollo personal, uno como persona se tiene que formar, tiene que crecer y nosotros buscamos en esta charla tratar de generar esa chispita, ese movimiento de que las personas se vuelvan proactivas, quieren crecer y después impactar a través del emprendimiento. Entonces, a partir del emprendedurismo, quizás no sea en el sector privado, quizás sea con proyectos o con alguna otra cuestión, pero generarle eso de ser proactivos, tratar de impactar a través del emprendimiento y fomentar también lo que es, si vamos al sector privado, los puestos de trabajo. Quienes quieran participar en esta jornada, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, justamente hoy mismo vamos a abrir las inscripciones, van a estar en el link tree de Dinámica Económica, dinámica.económicas.nrc y ahí dentro del perfil van a ver el link tree, seleccionan y va a haber una parte que dice inscripciones, charla, EPE. Y ahí se pueden inscribir, no tienen ningún tipo de costo y simplemente se puede hacer también virtual y ahí seleccionan, si quieren hacerlo presencial o virtual para saber con qué cantidad de gente contamos. Volviendo al plano complejo de crisis que vamos a estar viviendo todos en este 2024, recién hacíamos mención a la reunión del Departamento de Ciencias de la Comunicación, ahora vamos a aludir a la asamblea, una nueva asamblea de la AGD, la Asociación Gremial Docente de nuestra Casa de Estudios, reunieron, establecieron un documento para llevarlo a la sesión de hoy del Consejo Superior. Escuchamos a Florencia Granato. Como conversábamos recién, hacer más visible la reunión de los y las docentes también es parte de la militancia, así que nos vino bien esta reunión aquí. ¿Cuáles son las definiciones que tomaron para continuar con el plan de lucha? Bueno, en realidad lo que venimos diciendo es profundizar el plan de lucha, después de la jornada de 24 horas de paro sin asistencia a los lugares de trabajo que hicimos los docentes, las docentes, junto a los trabajadores no docentes de la UNI, tan contundente porque fue en todas las universidades nacionales, así que bien valiosa la medida de fuerza. Entendemos que transcurrido ya, se va a transcurrir ya una semana sin tener noticias de parte de la Secretaría de Políticas, de la Subsecretaría de Políticas Universitarias o de la Secretaría de Educación de la Nación, es una muestra de que no hay intención de diálogo, entonces entendemos que tenemos que llevar a las federaciones, al frente sindical que han conformado las federaciones a nivel nacional y demás, nuestra propuesta de profundizar el plan de lucha, de ir hacia 48 horas de paro sin asistencia, en lo local también entendemos que urge la convocatoria a una asamblea universitaria, entonces bueno, mañana nosotros vamos a ir al Consejo Superior con un pliego de reivindicaciones que venimos elaborando en asambleas pasadas y en esta terminamos de acordarlo, vamos a ir a presentarlo y también a solicitar al Consejo Superior que declare la emergencia de la educación pública en la universidad, porque es cierto que el presupuesto es muy pobre para lo que son todas las actividades que tiene que llevar a cabo la universidad, o sea, no alcanza, no alcanza mayo, no alcanza junio, va a tener su momento de agotamiento el presupuesto y tampoco ese presupuesto, que además contempla salarios de trabajadores y trabajadoras, tampoco alcanza para una vida digna de los docentes y los no docentes de la universidad, además de la situación, este miércoles hay paro de ATECONICET, de la problemática que están teniendo los investigadores e investigadoras de CONICET, bueno, entendemos que es un cúmulo de situaciones que dan muestras de la crisis y que entendemos que el Consejo Superior no solo debe pronunciarse, sino empezar a adoptar medidas en función a ello, por eso creemos que también la Asamblea Universitaria es un camino para escucharnos entre todos y poder establecer esos diálogos necesarios para enfrentar esta situación de manera conjunta y colectiva. Con esta información hacemos un breve paréntesis institucional, ya retornamos con más información desde nuestro campus universitario. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Unirío TV A ver, ¿esta no te gusta? No. No. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. 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 No podés tener una foto así. ¿Qué tiene? Foto de abdominales en mi de salame. Esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, esta tierna, pon esto. Entre perritos y abdominales me quedo con perritos. Bueno, esto es el caso. Bueno. ¡Fetichista! ¡No, Dora! ¡Feminista! Unirío TV Televisión Universitaria Seguimos en este bloque número 2 con toda la información acontecida en cada uno de los rincones de nuestro campus universitario. Las clases han comenzado en el marco de esta semana y, por lo tanto, la Facultad de Ciencias Humanas, a través de su Centro de Estudiantes, organizó una bienvenida para todos los estudiantes. Sorteo, música y juegos en vivo en la Plaza de la Militancia. Vamos a escuchar los testimonios de Sofía Polastrini, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Queríamos hacer algo nuevo, algo innovador, que permita a los estudiantes que ingresan a la universidad y que ya los que están cursando, que disfruten el campus. Así que se nos ocurrió hacer este festival, contactarnos con diversos artistas, estudiantes de las carreras de trabajo social, comunicación social, abogacía, conferiantes, estudiantes, a partir del proyecto que nosotros tenemos de la red de emprendedores. Tenemos DJ en vivo, tenemos juegos inflables, torneo de trucos, sorteo, premios. Quienes trajeron un alimento no perecedero también están participando en un sorteo para darle también el tinte solidario y poner en valor no solamente lo que es la universidad pública, la posibilidad que tenemos de venir, de disfrutar, de usar las instalaciones y también acercarla al medio. Hoy más que nunca los estudiantes toman el campus y se lo hacen parte. Tal cual, sí, yo creo que no solamente uno llega a la universidad a estudiar, a transitarla, a permanecer y egresar el día de mañana con un título, sino que también es mucho más amplio. Es esto, la vida universitaria, es transitar el campus, es participar de los órganos de co-gobierno, hacer deporte en la uni. Así que nuestro mensaje para el día de hoy es eso, transitemos, celebremos, cuidemos, defendamos la universidad pública. Y muchos estudiantes se acercaron a disfrutar este festival y disfrutar su primer día en la uni. Sí, la verdad que si bien hoy arrancó Humanas el cuatrimestre, ya hace una semana arrancaron las otras facultades y mucha concurrencia de Agronomía Veterinaria, Exacta Ingeniería, Humanas que está entrando al campus, Económicas también, así que estamos sumamente felices con el resultado. El pasado 8 de marzo se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La Universidad Nacional de Río Cuarto, como siempre, no es un ámbito exento, sino que, por lo contrario, realizó tareas y actividades afines a conmemorar el mencionado día. Vamos a dialogar con Julieta Ferreira, Coordinadora del Área Universitaria de Género de nuestra universidad. Estamos haciendo una intervención de tipo artístico-cultural frente al comedor de la universidad con la colaboración del espacio de teatro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, la actividad es en conmemoración del 8M, el Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, la idea es que puedan participar todas las mujeres que están transitando la universidad, aprovechando el horario pico de nuestra universidad. Así que bueno, están todos invitadas para participar. ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir con esta actividad? El mensaje es que un poco nos sintamos interpeladas con algunas consignas que vivimos cotidianamente las mujeres. Por ejemplo, desde que nos sirven en la calle, desde que ganemos menos por igual tarea que respecto a un varón, que nos asignan tareas domésticas por ser mujeres. Bueno, todas situaciones que vivimos así, que pueden ser más pequeñas o mayores cotidianamente las mujeres. Bueno, la idea es que si te sentís interpelada por alguna de estas consignas, puedas pintar sobre una actriz que está participando en esta actividad. ¿Crees que la universidad ha dado algunos pasos avanzando hacia este camino de lucha, de concientización, de reflexión? Sí, por supuesto. Sabemos que la tarea es cotidiana y que este trabajo lleva un esfuerzo mancomunado de la comunidad arcedaria completa. No es una tarea solamente de las mujeres, no es un trabajo aislado y requiere del compromiso de todos. Pero sí, entendemos que a partir de la creación del protocolo de actuación, de creación del espacio de área de género, de los talleres de espacio de ESI, de las capacitaciones de ley Micaela, distintas instancias que tenemos planificadas en adelante, hace de esta universidad un poco del carácter más con el compromiso, con lo que tiene que ver con las problemáticas de género. Ya cerrando la información del día de la fecha, nos vamos a trasladar ahora al ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas para dialogar con Teresa Quintero, secretaria de Extensión de la mencionada Unidad Académica. El marco fue propicio para un convenio, para firmar un convenio con la Asociación Mutual Soberanía. Escuchamos a Teresa Quintero, quien nos refleja lo sucedido en el día de hoy. Este convenio, que es un convenio marco con la Asociación Mutual Soberanía, es el primer paso para poder vincularnos con la Asociación Mutual Soberanía, para trabajar conjuntamente, para intercambiar conocimientos. Todo lo que ellos tienen es una fortaleza muy grande, lo que es el mutualismo en Córdoba y en Argentina. Y nos necesitamos para que nuestros estudiantes conozcan, nuestros graduados, nuestros profesionales, sepan todo lo que es el movimiento mutualista, que está muy asociado a todo lo que tiene que ver con la economía social y la forma de trabajo. Bueno, ellos están trabajando con productores de la región, haciendo envasados de alimentos, de aguas. Entonces, nuestra facultad puede trabajar conjuntamente con ellos, prestarles servicios de análisis de calidad de los materiales, hacerles seguimientos. Y además, ellos nos pueden trabajar con nosotros, intercambiando todos los conocimientos que tienen que ver con el mutualismo. Entonces, este primer convenio para nosotros es muy importante, porque de ahora en más vamos a empezar con pequeños protocolos de trabajo. Que vienen, van a ir desde charlas hasta trabajos específicos de nuestros estudiantes y de nuestros profesionales investigadores con la asociación mutual. Secretaria, además de esta firma concreta, ¿cómo está iniciando este 2024 desde la extensión de la facultad? Bueno, con mucho trabajo, lo cual nos gusta. Estamos generando muchos convenios con empresas, hemos logrado concretar, digamos, mucho trabajo que se está concretando lo que habíamos empezado en el 2023, ¿entiendes? Estamos en los primeros meses, digamos, en marzo, y hemos logrado concretar la semana pasada un acuerdo de transferencia de materiales con Ceres de METER. Esta semana se logró concretar el convenio, que ya lo habíamos empezado a trabajar con la Asociación Mutual Soberanía. Y, bueno, ahora estamos por un convenio de pasantías también con Ceres de METER, un convenio con otras empresas. Entonces, estamos como trabajando mucho. Estamos también con todo lo que hace a pasantías y prácticas profesionales de los estudiantes. Hemos estado también con nuestra colecta solidaria para el merendero Defender la Alegría. Estamos con mucho trabajo y eso realmente nos gusta. Y para finalizar ya, esto sí es ahora la presente edición del día, en horarios del mediodía en la Plaza de la Militancia y también en adyacencias de rectorado, se organizó una radio abierta en la cual fueron convocados los distintos sectores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estuvieron allí presentes, por ejemplo, integrantes de la AGD, la Asociación Gremial Docente y también estudiantes de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Uno de los propósitos, aparte, además, de concientizar y reflexionar acerca de la difícil crisis que estamos atravesando, sobre todo en el ámbito de lo que es la educación pública, era llevar un documento a la reunión del Consejo Superior que en estos momentos, mientras nosotros estamos aquí, en nuestros estudios de UNIRRío TV, se está desarrollando en el Consejo Superior, esto es, en el aula magna de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La intención hoy es hacer una actividad en conjunto desde la Asamblea Estudiantil, en conjunto con el Gremio Docente y, bueno, otros claustros también. La idea es, bueno, visibilizar la situación presupuestaria de la universidad, que, como todos ya sabemos, el presupuesto se encuentra congelado y lo que viene repercutiendo en varias cuestiones, digamos que atañen a los intereses de cada uno de los claustros, por ejemplo, el Gremio Docente, donde no está teniendo aumentos de sueldo y varios están cobrando por debajo de la línea de pobreza. Y en nuestro caso, como estudiantes, el tema del comedor, que tuvo un aumento del 400% la última vez, el menú, y, bueno, y se hace poca cantidad para la cantidad de estudiantes que somos, también sumado a que la beca hoy en día, la beca de ayuda económica, representa un 17% de la canasta básica, o sea, son 33.600 pesos, cuando la canasta básica alimentaria, para no ser indigente, está en 200.000 pesos. Entonces, bueno, consideramos que la universidad debe tomar medidas urgentes para volver a tener una política de permanencia en este contexto de pobreza de casi el 60%, inflación descontrolada, y, bueno, y diferentes otras situaciones, como también el tema de los alquileres, que está imposible alquilar, el tema del transporte, que hacen muy difícil a los compañeros acceder y continuar acá en la universidad pública. ¿Ustedes están recibiendo inquietudes de chicos que se ven muy complicados con toda esta situación? Sí, sí, varios compañeros que han tenido que dejar, incluso desde el cursillo de ingreso, digamos, por el tema del transporte, de no conseguir alquiler, de, bueno, de no poder acceder a la beca, o que la beca sea insuficiente. La verdad que son varias cuestiones que hacen a lo mismo, y, bueno, obviamente corresponde también a una situación general, digamos, de trabajo precario, o de que los padres no pueden sostener a los estudiantes aquí en Ruy Cuarto, o estudiando y no teniendo que salir a trabajar. Pero, bueno, también hasta quienes trabajan, está muy complicado sostener la cursada también por horarios, y porque muchos tienen que buscarse incluso dos trabajos o más para poder solventarse debido a las precarias condiciones de estos mismos. ¿Todos estos aspectos los van a presentar en el Consejo Superior hoy? Sí, salieron, se van a presentar varios documentos. El gremio docente presenta su pliego de reivindicaciones. La cooperativa de limpieza, 21 de mayo, también va a presentar su reclamo. Y desde varias asambleas estudiantiles y del centro de estudiantes, por ejemplo, también de ciencias exactas, se presentaron documentos pidiendo por una política más clara a la hora de reclamar por la actualización presupuestaria y, bueno, por obviamente la situación de cada una de las particularidades como la de las becas o la del comedor. Cerramos la edición de entonces del día con esta información, con lo que fue esta radio abierta. En el día de mañana vamos a estar haciéndoles llegar toda la información acontecida en el seno del Consejo Superior. Será hasta mañana entonces. Tengan todos y todas una excelente jornada.